Hoy no estamos en Las Vegas, tampoco estamos en Nueva York, estamos en Paterna, en Valencia, en el gastrobar La Chévere. Famoso bar donde tienen su reto La Chévere un bocadillo de un kilo de peso acompañado de medio kilo de patatas. ¿Te atreves a aceptar el reto? Bienvenidos al canal de Joe Burger Chat. Bienvenidos a Paterna, estamos en Valencia, muy cerca de Valencia, y voy a venir aquí a gastrobar La Chévere a comerme un bocadillo. Hoy es muy sencillo esto, simplemente me voy a comer un bocadillo con medio kilo de patatas, pero este bocadillo forma parte de la liga de restaurantes con reto. Y muy pronto van a hacer una final con toda la gente a la que se ha enfrentado a este bocadillo. Para conseguir un acceso a la final de la liga de restaurantes con reto. Así que si podéis pasar por Paterna os recomiendo que vengáis, es un bocadillo muy grande, vale la pena, aunque sea solo para almorzar, porque vale 12 euros y además si te lo acabas es gratis. Yo vengo a por mi siguiente victoria, confío plenamente en que me lo puedo acabar, hay 45 minutos de tiempo, pero bueno, nunca se sabe. Aún así vamos a disfrutarlo, han venido 4 amigos conmigo a disfrutar de este bocadillo y vamos a ver como se nota. Si me acompañáis aquí en La Chévere os voy a enseñar el panel donde están los campeones del reto de La Chévere. Hasta ahora en aproximadamente un año han habido 25 intentos y solo 4 personas han conseguido el reto en menos de 45 minutos. El actual récord y por lo tanto el campeón de La Chévere con 26 minutos es este hombre, Tony Jonet, campeón de La Chévere. Tres, dos, uno, alí ya, menos cuarto. 45 minutos. Os explico rápidamente las reglas del juego. Tenemos un bocadillo de lomo con huevo, tomate, lechuga y bueno, lo que aquí se conoce como un chivito. Este bocadillo pesa en total un kilo. Además tenemos una fuente de patatas, una generosa fuente de patatas fritas, con un peso total aproximado de medio kilo, que parece bastante más, la verdad. 45 minutos de tiempo límite para conseguirlo. Y si lo consigues es gratis y tu foto en el panel de los campeones. Pero la gran dificultad de este reto es que solo puedes utilizar una bebida de 33 centilitros. Puedes elegir la bebida que quieras. Yo he elegido Coca-Cola Light. ¡Como va ese señor! ¡Mucho silencio! ¡Nadie me anima a los chicos! ¡Hombre! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué? ¿De la mitad? ¿Eh? ¿Qué? 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 Da, el enrique, enrique. ¡Ecoño! Coño, claro, se practica Me jode Volte el trena por sí Os voy a hablar de mi estrategia He empezado por las patatas porque considero que es un reto que no me voy a poder acabar en 10 minutos Cuando no me lo voy a poder acabar en 10 minutos creo que tengo que empezar por las patatas fritas Para esto es un consejo, vosotros podéis hacerlo como queráis La mayoría se deja las patatas para el final Pero no hay nada peor que unas patatas frías, secas, cuando ya tienes el estómago lleno Eso lo dificulta mucho Por eso para mí lo primordial ha sido quitarme las patatas del medio Disfrutando de ellas en el momento que están calentitas y crujientes Para luego comerme el bocadillo La dificultad que tiene este reto también es que es un pan crujiente Y que hay que morder y masticar Y que hay poca bebida Solo 33 centílitros Si intentas comer muy rápido vas a necesitar más agua para poder tragar Por lo tanto hay que buscar el equilibrio entre lo que bebes y lo que comes Y la velocidad, todo ahí de que esto y que este La estrategia es muy importante en este reto Las cuatro personas que me acompañan son suscriptores Que me pidieron venir conmigo a hacer un reto Yo estoy encantado de que hagáis eso Carlos y Quique Me contactaron por Instagram En Instagram que tenéis ahí Y me pidieron pues venir conmigo en Valencia a hacer un reto Vale, Quique invitó también a David y a Fran Y los cuatro han venido a hacer el reto conmigo Porque me lo han pedido por Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 23 minutos Nuevo récord Muy bien He ganado Por haber venido Soy un pedrologo ¿Cuánto queda? ¿Tienes un minuto ya? Ahora es cuando me lo como y os dejo un pedo normal ¿Qué tal Carlos? Aún me quedan dos minutos Las patatas imposibles El bocadillo casi, pero las patatas son imposibles El bocadillo lo ha dominado, ahí están las patatas de Fran Gaby casi lo ha dominado Y el bocadillo ya está, ¿no? Ya está Lo ha faltado por tiempo, porque quedan dos minutos El bocadillo ha entrado Y Quique ha desmigado aquí un poco de pan Y está peleando con las patatas, pero son muy duras Ya son muy duras las patatas Ya tenemos una que se ha retirado ¿Cómo le hablo? Son duras como un diamante Y secas como una Capaz El último sábado de marzo Gastrobarla Chévere va a presentar un nuevo reto Un reto exclusivo en España Que yo sepa no se ha hecho todavía Y vosotros desde América Mucha gente me habéis pedido Que cuando voy a hacer un reto de estas características Y es un reto de arepa Una arepa gigante Por lo que yo sé, no hay ningún reto de arepa en España Y la Chévere va a ser el primero La condición para participar en este reto de la arepa gigante Que van a presentar Es haber intentado primero el reto del bocadillo Toda la gente que haya intentado el reto del bocadillo Aunque no lo haya superado Podrán estar allí con nosotros Con todos los que lo hemos hecho hasta ahora Probando el nuevo reto La presentación multitudinaria del nuevo reto en la Chévere Así que si tenéis la oportunidad Os invito a que paséis por allí E intentéis comeros este bocadillo Porque aunque no lo consigáis Os lo pueden decir Los coleguitas que han venido a hacerlo conmigo Que vale la pena Vale la pena porque Aunque no lo consigas Te vas a ir bien almorzado a casa Conmigo El próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!